Con su Espíritu de sangre, nos puede un día transformar Con sus pasiones también, en una cruz nos puede andar Me pone fuego en la piel, me viva en el sentir Y así como da placer, me hace llorar, me hace sufrir Buscando una luz de amor, que mata la soledad Y así como da placer, me hace llorar, me hace llorar